A veces te pregunto porque lloro Y solo me respondas porque quiero Es un misterio que nos ames Así tal como somos, aunque adentro En tus espalas sufro la verdad Mi vida no es otra vida, es un tesoro Sembra tanto asesoro, que me siente Con todo nuestro amor, esto es tu amor Que te doy, que no queremos Si tu amor es tu vida mayor No creceré, no creceré Nuestro que somos, nuestro que somos En tus brazos Es tu que somos, es tu que amamos No creceré, no creceré, no creceré No creceré, no creceré, no creceré Que estás en tus manos No creceré, no creceré, no creceré ¡Gracias! ¡Gracias!